Bueno, bienvenido a Universo Maníaco. Hoy vamos a hacer la prueba, o sea, vamos a ver cómo mide un solo turbo, ahí ya lo pusimos a buscar GPS, ya tomó señal, y un Polar M200. Vamos a hacer la prueba, vamos a medir con los dos, vamos a hacer unos 8 kilómetros y después, bueno, con este ya bajamos el otro día, varias Polar Flow, lo importamos a Relief como hacemos siempre. Hoy vamos a probar de bajar los 8 kilómetros a la app de Solium, importamos a Strava y a Relief. Esperamos que tengan un lindo miércoles y que lo disfruten. Y también vamos a testear la Sun Red, las espejadas. Gracias. Bueno, ahí más o menos vamos unas 6 cuadras, las primeras 6 cuadras de los 8 kilómetros del video del día de hoy. Hace frío, pero está muy lindo. Ahí les mostramos, por ejemplo, en el Polar nos indica, ven, 0.69 y al mismo tiempo en el Solius estamos igual. Así que la medición del GPS es muy precisa, después igual los voy a bajar y los vamos a comparar. Así que a la hora, digamos, de entrenar a aquellos que no quieran cardio, porque cardio no trabajamos mucho nosotros de Solius. No nos dieron, digamos, las expectativas que esperábamos en cuanto a los valores, no precisiones, es líder mundial. Ya se vende en 22 países, así que en Argentina desde hace unos 5 años. Bueno, ahí ambos modelos, tanto el Solius Turbo como el Polar, vibran al kilómetro en el lap automático. Así que eso es un buen punto de ambos equipos. Ahí estamos, un kilómetro 0.5. Ahí está. Bueno, otra cosa, comparando uno con respecto al otro, valores un poco más económico el Solius, pero bueno, por lo que hablamos de respecto de que le falta el cardio. Después, comparando tiene tres líneas de display, el Solius Turbo y el Polar 2, como hablábamos el otro día en la comparativa del Forerunner 30 de Garmin y el M200 también de Polar 2. Así que ahí ya tenemos un punto a favor para acá, para Solius. Bueno, acá vamos un kilómetro 80, ambos equipos dan igual, ya lo tenemos confirmado. Es como les digo a todos, nosotros somos corredores, profesores y también testeamos los productos para no vender algo, digamos, que no sea tal cual como nosotros lo probamos. Y digo esto porque muchas aplicaciones de fitness que nosotros también usamos, con lo que es el GPS, a veces dan diferencias. He probado alguna vez, vamos a hacer una prueba. Si les gusta o quieren que hagamos la prueba, pónganos acá en el comentario. Comparar algún GPS de gama media o alta con el GPS de... Pero igual acá no quiero cometer el error. Por ahí depende del GPS del equipo que utilicemos y no tanto de la aplicación. La que mide, ¿no? Pensando así en voz alta. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, y después les vamos a hablar como siempre hacemos, presentamos las gafas Sanred Blancas con el espejado tipo Rebo, que es como rojo con amarillo. Ya es el segundo año de la marca nuestra acá en el país. Y bueno, están andando muy bien. El otro día que fuimos a correr a Roque Pérez ya había dos usuarios, por lo menos, usando las gafas nuestras. Así que eso nos pone muy contentos. Gracias. Bueno, acá les mostramos directamente las gafas, ¿sí? Por el lado de adentro. Se ven muy bien, tienen filtro UV. Lo que ven ahí es en las alas ajustables al corte de cara mío y la banda de sudor. ¿Sí? Ahí está. Bueno, acá les muestro que corriendo a 4.45. Las gafas no se mueven de ninguna manera. ¿Sí? Si están bien ajustadas, son ideales. Bueno, y ahí terminamos la prueba. ¿Sí? Ocho kilómetros vibra. Cantó el 8.5.10 y seguimos. Vamos a pararlo. Ahí paramos también el polar. Parar o seguir. Ahí les muestro después los dos relojes utilizados y, bueno, 45 minutos. La primera parte a 6. La primera parte a 6 más o menos. Después alternando ritmos. Después les muestro todo en el canal. ¿Eh? Esperamos que les haya gustado. Bueno, acá les vamos a mostrar el resultado de la prueba del día de hoy. Hicimos 8 kilómetros con dos productos. Un Solius Turbo. ¿Sí? De cómo tomó señal primero. Están los dos con señal de satélite a full. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado. Que lo disfruten. Que se suscriban al canal. Y si les gustan los reviews vamos a seguir haciendo con diferentes esto de un reloj versus otro. ¿Sí? Y ver qué detalle tiene cada uno o qué se puede tomar de cada reloj en particular. ¿Eh? Después también les mostramos las gafas que utilizamos en la prueba. ¿Sí? La Sunrel. Con, como les mostramos, en la sala ajustable. Las patillas regulables. 100% filtro UV. Así que, bueno, hoy probamos esos tres productos. ¿Eh? Gracias.